A ver si lo engaño ahora No, no, no Estoy liando yo solo Bueno, es un tema que tiene su coreografía también Si os apetece bailar, pues más o menos, muy fácil Ni siquiera hace falta que os levantéis Simplemente la coreografía consiste en poner las manos aquí en la cintura Y... medio giro pa' aquí Me he elegido pa' allí, fácil ¿Sí? Sí señor, vamos pa' allá Es un blues, en este caso se trata de un blues del oeste Pero no del lejano oeste, sino del cercano oeste A nosotros nos pilla muy cerca de Cataluña Vamos pa' allá, ahí vamos De todo el abecedario Decía el señor doctor De todo el abecedario Yo me quedo con la J Porque es la letra mejor Porque es la letra mejor De todo el abecedario Si no hay J Ya no hay juerga Ni judías, ni jamón Si no hay J Ya no hay juerga Ya no hay juego, ni jodienda Ni jardines en Japón Cantan juntos los silgueros Están J De Arajón Tinc-pum 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 Tinc-pum